¿Qué es la radio escolar en vuestros centros? ¿Qué es la radio escolar en vuestros centros? Gracias, consejero. Muchísimas gracias. Se ve que es un hombre de radio usted también. También se nota. Así es que al final la pasión que hay aquí dentro sale a flora y es la que empuja la creación de estas redes. También, sin que sea nada oficial, pero me atrevo a sugerir simplemente que Euskadi también está detrás, que Andalucía también está detrás. Y vamos a crear una gran red nacional también seguramente para coordinar todo eso. Y yo creo que el proyecto es absolutamente ilusionante crear incluso, y ya me voy más, si estoy soñando, porque soñar es gratis, a crear una cadena de radios escolares nacional de forma que se pueda hacer programas que un colegio de Tenerife pueda hablar con un colegio de Cantabria o con otro de Barcelona o con otro de Santiago de Compostela. Será, desde luego, maravilloso y muy enriquecedor para los alumnos. Hemos visto cómo esas redes se están creando y están teniendo un éxito enorme, porque además están no solamente aglutinando las que ya estaban, sino fomentando la creación de nuevos centros que incorporan la radio como herramienta pedagógica. Sin duda, es un camino a transitar muy, muy eficaz para la formación de nuestros futuros ciudadanos. Pero nos hemos dado también cuenta de que esta parte, la de la administración, es muy importante, en la medida en que también sirve de motor a esta actividad de la radio escolar. Por eso nos ha parecido oportuno contar con algunos de los representantes de las redes que ya están funcionando para tomar el ejemplo hacia aquellas otras comunidades que todavía están en embrión, pensando en poner en marcha una estructura similar. Y me van a permitir, o me vais a permitir, que vaya presentando a quienes van a componer esta primera mesa de la mañana, que creo que va a ser también muy instructiva en el sentido de cómo funcionan, qué hacen, cómo se han organizado y qué proyectos tienen de crecimiento para el futuro. En primer lugar, contamos con Marisa Calcines Piñero, responsable del Servicio de Innovación Educativa de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Contamos también con Pilar Gómez Cardoso Álvarez, coordinadora del programa Radio Edu en el marco del Servicio de Tecnologías de la Educación de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. Se suma también a esta mesa a María Terrón Torrado, coordinadora de la Red de Radios Escolares Voces del Aula, dependiente de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Contamos también con Isabel Ventura Pérez Cejuela, jefa del Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y cierra esta mesa redonda Roberto García González, director del Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón Oriente, que representa la Red de Radios Escolares Autonómica Más Joven Hasta Ahora y que recibimos con mucho cariño. EducaStur Radio, dependiente de la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias. Y para charlar con todos ellos, nadie mejor que el, bueno, el boss del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, del INTEF, Julio Alvarado Jimeno, al que le paso los trastos. Adelante y a disfrutar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Gorka. Y buenos días a todos. Buenos días. Nada, como decía Gorka, la verdad es que ayer estuvimos viendo muchos proyectos, el taller fueron… Muchísimas gracias, Alberto. Los talleres que nos fueron enseñando nuestros compañeros, salió todo el mundo con muchísimas ganas. Gracias. Y a veces reflexionando sobre proyectos de este tipo, como va a ser la radio escolar, te puedes encontrar que es un docente que se lanza solo en esta aventura y se convierte en una isla en el océano y solamente la acompaña a él. Entonces, si no viene ese respaldo de la Administración, difícilmente ese proyecto se puede dar difusión por el resto de las comunidades autónomas o en la propia comunidad autónoma, incluso en el propio centro, y que no quede simplemente por esos locos que se lanzan en este tipo de proyectos. Y por eso nosotros pensamos que, como ejemplo, a algunas de las comunidades autónomas que estáis aquí y si también por el streaming estamos todas las comunidades autónomas, pueden ver cómo llevar esto a sus comunidades autónomas. Y creo que hemos cogido ejemplos muy claros de cómo se está haciendo y se está haciendo muy bien en todo el país. Ha dicho Gorka, hay iniciativas que llevan mucho tiempo, pero que tienen un futuro muy prometedor, por iniciativas muy nuevas, iniciativas en las que lo que han hecho es unir una red preexistente. Entonces, esta era la idea de la Mesa Redonda y yo ya me callo, así que empiezo con vosotros. Y la idea era empezar con nuestros anfitriones. Isabel, en Castilla-La Mancha, el proyecto se está lanzando ahora. Si nos cuentas cuál es la idea de dónde surge, en qué situación os encontráis. Gracias, Julio. Gracias por dejarme intervenir en esta Mesa Redonda y, bueno, enhorabuena por el Congreso porque está siendo un éxito, de verdad. Bien, en Castilla-La Mancha, la verdad es que radios escolares hay desde hace bastantes años. Por ejemplo, Radio Arrebato, de Lies, Tienda de Mendoza, en Guadalajara, lleva desde 1987, unos cuantos. Es mi instituto. Este instituto, entonces lo sabes. Para reivindicar. Lo sabes. Y sigue, 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 sigue la radio. O sea, que llevan bastantes años los centros lanzando radios escolares porque ven que la metodología funciona. Lo que pasa es que muchos años han sido docentes que están metidos en radio, que conocen mucho la radio, la parte técnica y se lanzan. Y, bueno, con ayuda de los centros de profesores que les ayudan en la formación. Pero sí que es verdad que desde la Administración hubo un punto de inflexión en el año 2022-23, en el curso 2022-23, con unos grupos de trabajo que lanzó la consejería, en el que cualquier centro de Castilla-La Mancha podía arrancar con ese grupo de trabajo. Se le daba una dotación económica y podían comprar dotación relacionada con competencia digital. Ahí estuvieron los dinamizadores de transformación digital, que hacen un trabajo tremendo, muy necesario en Castilla-La Mancha, que yo le daba una de ellas en ese curso, que asesorábamos, acompañábamos y orientábamos a los centros a qué tipo de materiales podrían adquirir. Y uno de los materiales que comentábamos era el kit de radio. En ese curso, muchos centros, todos los que quisieron, evidentemente, pudieron comprar un kit de radio. De hecho, al curso siguiente, en el 23-24, en el centro regional se duplicó la cantidad de acciones formativas que se hicieron relacionadas con la radio. Eso es un dato muy significativo. Y las acciones formativas que hace el centro regional no son solamente sacadas por la Administración, sino es lo que solicitan los centros, porque al final la Administración está al servicio de los centros y de los docentes. Y ya el curso pasado arrancamos en el último trimestre con lo que se llaman proyectos de innovación. Estos proyectos de innovación llevan diferentes ámbitos y desde diferentes áreas buscan mejorar los centros educativos, pues buscan mejorar los centros educativos no con un proyecto que el centro hace de manera individual. Lleva un asesoramiento, un acompañamiento, les llevamos de la mano para diseñar ese proyecto, para que sepan cuál es su objetivo, cuáles son sus actuaciones y cómo llevarlo a cabo. Les hemos llevado de la mano. Han desarrollado, diseñado un proyecto de calidad, planteado desde la autoevaluación. Y ahora se les va a dotar con esos recursos materiales que van a llegar en los próximos meses. Y, como decía mi consejero ayer, 154 centros han solicitado un kit de radio que se les va a dotar. Ahora se añade a los que ya se dotó en el 2023-2024. Entonces, en estos momentos Castilla-La Mancha, todo centro que quiera tener una radio escolar la puede tener. Es un hecho, porque lo han podido solicitar y han tenido la manera de hacerlo. Estos proyectos de innovación también arrancan con formación, que se ha hecho formación general. Y ahora se va a hacer una formación específica en la que los centros deciden, eligen en qué se quieren formar. Lo bueno de nuestros proyectos es que su objetivo, les hemos orientado para que no sea… Mi objetivo es montar una radio escolar. No, ¿cuál es tu objetivo más profundo? ¿Qué buscas con esa radio escolar? Mejorar la motivación de los centros, mejorar la relación entre el profesorado y los alumnos. Nosotros buscamos que los centros lleven un objetivo más profundo a través de la radio escolar, de kits de croma, cambio metodológico, diferentes ámbitos que ellos han elegido y diferentes áreas que ellos han elegido. Pues esperemos que esos 150, después de este congreso, se multipliquen y vais a tener trabajo. Al final, lo que has dicho es ese acompañamiento a los centros y desde Extremadura hay mucha experiencia en esto. Vosotros tenéis mucha historia. Efectivamente, esa yo creo que es la clave. El nacimiento de Radio Edu en Extremadura yo creo que fue un momento bonito, porque como sucedía en Castilla-La Mancha, ya existían en Extremadura radios escolares, que también celebran casi 40 años trabajando con esta herramienta tan potente. El punto que, en el momento que intervino la Administración fue ese momento bonito en el que quiso dar voz y visibilidad a lo que ya se estaba haciendo en los centros. Entonces, se generó ahí, en desarrollo de una instrucción del plan de Innovatez, en el que entró lo que es el programa de Radio Edu junto a otros programas de innovación. En ese momento nos remontamos al curso 2018-2019. Podían ser unos 35 o 40 centros que ya tenían radio, sin este soporte o ese apoyo detrás de la Administración. Y una vez que salió esa instrucción de Innovatez, del plan de Innovatez con Radio Edu, ese curso se sumaron 125 proyectos. 125 centros que propusieron ese proyecto, como dicen, de calidad, en el que planteaban cómo trabajar con esta herramienta, para mí, muy potente, que permite al alumnado trabajar, desarrollar las competencias no solo comunicativas, la autoestima, la colaboración, todo lo que conlleva ser un ciudadano de ahora, de antes y de siempre. Y se sumaron, como digo, 125 proyectos, 125 centros, que hasta el día de hoy casi que es la media de solicitudes y de proyectos nuevos por curso. En la actualidad llegaremos al total de unos 560 centros, 560 emisoras en toda Extremadura, que se dice pronto. Traía aquí la comparativa un poco, porque en realidad tenemos muy poco margen de crecimiento. Lo que es en secundaria, nada, está casi el 100%, integrando institutos e IESO. En centros escolares de educación infantil y primaria sí que tenemos un poco de margen, pero se suman escuelas, centros de educación para adultos, las escuelas oficiales de idiomas, que este año también se están sumando y se están adheriendo al programa de radio. Y creo que lo bonito de todo esto es la perspectiva amplia que tiene esta herramienta, trabajando todas las metodologías para todas las edades, desde todos los puntos de vista, desde todas las materias. Como no especial menciona, Paco López, porque fue el principal responsable hasta hace muy poquito, impulsor de este programa de Radio Edu, que con tanto cariño y mimo dio y damos todo lo que estamos detrás de este proyecto. Apoyo, lo que decías, ese apoyo, ese acompañamiento, creo que es importante. Ya no solo es porque me sumo, que parece que es como el contagio, o novedades, no, no es novedad. Al final son resultados que realmente se ven, se palpan en los centros, en la vida, con el alumnado, propios ellos, lo hablaba también ayer con Gorka, que son quienes ellos toman la iniciativa de querer hacer radio de cualquier tema, de cualquier momento. Cualquier situación es excusa perfecta para poder hacer un programa de radio. Y eso es muy bonito. Nosotros desde la Administración le ofrecemos ese apoyo técnico para iniciarse, ¿no? Incluso ellos cuando se solicitan, son programas con compromiso a tres años y, bueno, primero se inicia con el proyecto que se desarrolla, ¿no? Cómo quieres trabajar con la radio en tu centro, de qué manera lo vas a incluir curricularmente. Y justo junto a eso se le pide una memoria a necesidades en el que ellos pueden tener la oportunidad de crear su propia emisora si quieren de inicio crear el propio estudio de radio, puesto que hay muchas formas también de hacer radio, conoce y despliegue económico, que nosotros desde la Administración le dotamos de manera económica. Hay un tope por curso, pero, bueno, ellos pueden desde un inicio crear su propia emisora. Y es ahí cuando nosotros, en todo momento, a todos los cursos, porque hay, en este año actual, hay centros que comienzan su séptimo curso en la radio, ¿no?, utilizando la radio escolar, la radio educativa. Y, en todo momento, pues, le damos ese apoyo técnico a nivel formativo, nosotros también directamente, bonito que entre centros se ayudan. Lo que siempre hablo yo, me gusta mucho decir que Radio Edu es la familia Radio Edu, porque cada vez crece, entre ellos se ayudan y eso es muy bonito, ¿no? Y la formación, bueno, los centros de los CPR también, con formaciones específicas, incluso la creación de grupos de trabajo y seminarios, que ahí ya cada uno por la comarca, pues, van definiendo sus necesidades o hacia dónde quieren orientar ellos sus emisoras. O con las jornadas, ¿no?, que organizamos de radio, que la última que se hizo fue un momento también de reconocimiento a los centros que más tiempo llevaban, nombrándolos como, a los centros históricos, los primeros, como los embajadores de Radio Edu. Y, bueno, pues, yo creo que hay que animar, que se tienen que sumar todos los centros, todas las redes, todo, todo. A esa familia hay que sumar primos en todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, al final está legado a la innovación, ¿no? Y antes lo hemos dicho, lo he dicho antes, Isabel, lo has dicho tú, Pilar, esto no es un fin. O sea, en sí mismo, montar una mesa de radio, sino que esto es un medio, ¿no? Sí, es un medio. Es un proceso, dentro de lo que es el proceso de aprendizaje, pues, la radio escolar se ha convertido en una herramienta pedagógica muy poderosa. En Canarias tiene un largo recorrido. Bueno, nuestra comunidad autónoma, al ser un territorio insular, fragmentado, pues, la radio como medio de comunicación ha tenido un papel muy importante tradicionalmente. Al mismo tiempo, en muchos centros educativos, ya a finales del siglo XX, a principios del XXI, había radios escolares. Y era una demanda y un interés de la comunidad educativa que la Administración detectó. Y a través del trabajo colaborativo entre lo que es el área de tecnología educativa, innovación, los centros de profesorado, pues, se fue dando forma a las demandas que fueron surgiendo. El año 2018 fue clave, porque en ese curso se convocaron proyectos de radio. Se hizo una convocatoria para dos cursos, el 18 y el 19 de proyectos de radio. Se seleccionaron hasta 200 proyectos de radio con el objetivo de financiar la compra de equipos. Esos proyectos de radio estaban asociados a formación. Es decir, al mismo tiempo que se les dotaba, se les formaba. También importante, en el 2019-20, pues, surge también la convocatoria de aulas creativas, asociadas a lo que son espacios creativos, asociados a las aulas del futuro, en la que hubo tres convocatorias. En la primera se dotaron el proyecto piloto de 42 espacios creativos, en los que había un rincón de radio escolar. Y en el 21-22 y el 22-23, pues, 114 y 100 aulas creativas se dotaron a los centros solicitantes. También fue muy importante, en el curso 2020-21, la convocatoria de la Red Innova. Fue el primer año en que se convocó. La Red Educativa Canaria Innova supuso, pues, un hito, porque hasta el momento todos los proyectos que se trabajaban con diferentes temáticas, en los centros educativos, las bibliotecas escolares, la educación ambiental, las escuelas promotoras de salud, pues, tenían cada una su proyecto concreto y funcionaban en los centros como compartimentos estancos. Entonces, Innova sirvió para darle coherencia, cohesión, una simplicidad práctica a todo lo que se hacía antes por separado en los centros educativos. Entonces, los centros, pues, más o menos en abril-mayo solicitan pertenecer a la Red Educativa Canaria Innova y una vez son admitidos y empieza el curso, pues, tienen hasta el 31 de octubre para presentar su proyecto PIDAS. PIDAS son las siglas que corresponden a Proyectos de Innovación para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible. Entonces, en ese proyecto de innovación, siguiendo la convocatoria que hay de Innovas cada año, hay unos objetivos que la consejería señala en función de las necesidades detectadas, unas prioridades y unos ejes temáticos. Hubo de todo. Hubo en las primeras convocatorias, pues, porque partíamos del momento COVID, pues, había dos ejes temáticos obligatorios, que eran el de Educación para la Salud y Educación Ambiental. Después hubo dos convocatorias en las que no hubo ejes temáticos obligatorios. Y en esta última convocatoria, en la que estamos preparando ahora, estamos en un momento en el que los centros educativos están presentando hasta el 31 de octubre su proyecto PIDAS, pues, hay un eje temático que siempre ha estado, que es el de Comunicación Lingüística, Biblioteca y Radios Escolares, en los que… y el de Estean, que son obligatorios. Entonces, ¿qué ha ganado la radio escolar? Estaba, se integra dentro de lo que es el proyecto educativo, se trabaja día a día, y tiene anclaje curricular y forma parte de la cultura del centro Innova. Ahora mismo tenemos 610 centros que trabajan ese eje, junto con el de Estean y otros ejes más. Y el proyecto PIDAS establece, en el proyecto PIDAS, en los centros educativos, establece sus objetivos prioritarios en función de los planteados en la convocatoria y diseñan acciones en las que se trabajan transversalmente los ejes temáticos solicitados. 2018 también fue un año importante porque se celebró el primer encuentro de Palique, el encuentro regional de radios escolares. El encuentro de Palique es un evento que tradicionalmente organiza en Las Palmas las radios comerciales, y en el 2018 se invitó a los centros educativos. Es un día en el que las radios comerciales emiten en la calle, trabajan todos en la calle, en una calle principal, la calle Triana de Las Palmas, y entonces a partir del 2018 se fueron sucediendo encuentros regionales de radioescolar, en los que el alumnado participaba con sus podcasts y emitía también en directo. Eso sirve para generar sinergias, para que el alumnado compruebe que lo que trabaja en el centro es compartido por muchos centros educativos. Y anualmente, ahora creo que pasamos a la sexta o séptima convocatoria, pues participan 40 centros, unos 400, 500 alumnos, hasta 600 alumnos por convocatoria. Y bueno, hemos, en todo lo que es historia de Palique, pues han participado unos 240 centros, pues 3.000 y pico alumnos, alumnas, 600 docentes, 85 asesorías pedagógicas, porque es fundamental señalar que todo lo que es el acompañamiento a los centros educativos, las formaciones que se diseñan, pues en todo ese acompañamiento y todo lo que es el diseño de formación asociada a los proyectos de radio, las asesorías pedagógicas de los centros de profesorado tienen un papel fundamental. Al final, todos nos encontramos la misma situación en las administraciones. Desde el año 21 lanzamos un proyecto desde el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas para mejorar la competencia digital de los alumnos a través de la mejora de la competencia digital de los docentes. Y en el caso de Madrid, ligado también a ese proyecto, ligado a esa entrada que estamos haciendo desde las administraciones en los centros educativos, Madrid también estáis ahora mismo lanzando la radio. Después de hablar mis compañeras, que son totalmente…, bueno, tienen una larga trayectoria y, de hecho, nosotros, antes de comenzar el proyecto Voces del Aula, lo primero que decidimos es justamente ponernos en contacto para tener un referente de comunidades, como en este caso sois vosotros, ¿no?, y en este caso Radio Edu con Paco López, que empezamos a establecer contactos y nos facilitamos un poco la tarea y compartir esas informaciones para arrancar el proyecto. Y, bueno, a partir de ahí, pues ha sido un no parar. El proyecto de Voces del Aula de la Comunidad de Madrid, pues se inició justo el curso pasado, pero lo cierto, la realidad es que ya había muchísimos centros que tenían sus radios escolares puestos en marcha y trabajaban con los alumnos con radio y, bueno, subían los podcast a través de la Mediátrica de EducaMadrid, que es con la que trabajamos nosotros en la Comunidad de Madrid. Y fue, pues, en octubre se lanzó la convocatoria. La idea, pues, evidentemente era un poco trasladar todas las ideas que tenía en la comunidad, que ya habéis iniciado el proyecto, crear una red de radios escolares que fuera, pues, de calidad, con unos criterios comunes, donde los centros docentes participantes que quisieran sumar a la iniciativa, pues, tuvieran unos criterios de vinculación curricular, que subieran sus podcast a través de una plataforma que, de hecho, se diseñó este curso, el curso pasado, quiero decir. Y, bueno, se han unido en esta primera convocatoria 120 centros, que, bueno, que hemos podido, mi compañero Javier, que también está en el proyecto, pues, hemos podido tener la oportunidad de conocer, que están hoy aquí en el Congreso, varios centros de la Comunidad de Madrid. Y, bueno, está resultando con muy buen satisfactorio, porque se les ve, pues, con mucha ilusión y nosotros, pues, contentos de que eso sea así. Y, bueno, después de la convocatoria, pues, hemos realizado muchísimas iniciativas para, pues, dinamizar el proyecto. En febrero se organizó una jornada, una jornada que pretendía, pues, ser un encuentro para que los docentes, los responsables del proyecto o los miembros del equipo directivo pudieran asistir y conocerse y compartir experiencias para, bueno, pues, de alguna manera arrancar ese proyecto. Y también vinieron, invitamos a dos centros, que forman parte de Voces del Aula, para que compartieran el modo de hacer la radio en sus centros. Que, bueno, aquí está Jesús, que se ha puesto de primer hablar, ahora te tengo que vencerar, porque estás ahí, de Luis Vive, de Parla, y el Colegio Antonio Hernández de Móstoles. Fue, la verdad, que muy bonito, una jornada muy intensa, pero muy gratificante. Y, a partir de ahí, pues, también se han lanzado durante todo el curso, que, bueno, que la Comunidad de Madrid lo lleva haciendo hace muchos años, en las formaciones, porque creemos que es fundamental que el profesorado, pues, adquiera un compromiso con, pues, adquirir formación, adquirir conocimientos para poner en marcha ese proyecto e ir mejorando en ese proceso. Y una de las iniciativas que no quiero olvidar, que la tengo por aquí anotada, pero creo que ha sido como el broche de oro del proyecto, es que hemos tenido la suerte de contar con más de setenta profesionales del sector de la comunicación que se han querido unir a este proyecto y han colaborado, lo que hemos llamado como la fase de mentorización. Y ha sido, bueno, Pilar Pareja estaba también por ahí, que ha sido una colaborada intensa y nos ha ayudado muchísimo. Pues, ha sido una experiencia muy, muy buena para los centros. Haber contado con ese asesoramiento, el que, como decía Gorka, han podido ver, porque, claro, proceden de distintos perfiles, ¿no? Al final se trata de que el alumnado, lo comentaba ayer Gorka por la tarde, pueda practicar esos roles diferentes, porque la radio no solo es el locutor, que es lo que al final nosotros, bueno, incluso el alumnado y nosotros, que parece que conocemos, sino que es un proceso, ver la radio como un proceso que va desde la búsqueda de la información, investigar el redactor, el documentalista, hasta el proceso final de difundir que el alumno se sienta partícipe de los distintos roles y perfiles que conforman la radio, que eso es lo bonito, ¿no? Al final es un trabajo muy colaborativo. Y, bueno, ver también nosotros, bueno, lo vemos, y creo que esto lo compartimos todos, ¿no? La radio es un modelo inclusivo, donde hemos podido ver de primera mano cómo los centros nos transmiten, cómo trabajan con alumnos con necesidades educativas, que es maravilloso, cómo transforma, ¿no? Es magia. Y en eso, pues, es bastante importante verlo así, que la radio es muy potente. Y con respecto a las iniciativas, pues, seguir haciendo formaciones, que al final es lo que…, el compromiso también por parte de los centros educativos, que lanzamos justo también, que de hecho se va a lanzar este curso, los seminarios, que va unido a…, bueno, los proyectos de innovación educativa que lanzamos desde nuestra Dirección General. Y también fomentar, que no se me olvide, el tema de…, como pertenecemos a la Dirección General de Bilingüismo, que le ha dado a la enseñanza, el fomentar el desarrollo de POSCA a través de la modalidad inglés. Y, bueno, la plataforma que se creó, que lo he comentado antes, que os invito a que la conozcáis, que por ahí justo antes entraba y que he conocido a dos profes del centro de Navalcarnero, que me han contado, pues, no, estamos con radio, pero no conocíamos el proyecto, eso no puede ser. Aquí reivindico su existencia, además es una plataforma que, bueno, que alimentamos constantemente con…, no solo con…, aparecen las emisoras participantes en el proyecto, donde van subiendo los POSCA a través de la Mediática de Educamadrid, y, bueno, aparecen también, pues, todas las noticias relacionadas con este sector, que, de hecho, publicamos este congreso, que hemos hablado ayer justo que estamos encantadas de que se celebre y que agradecemos que se celebre más ediciones, porque es maravilloso, la verdad. Así que, bueno, a eso… Pues el objetivo de esta mesa, que se entere la gente de lo que estamos haciendo. Al final, lo habéis repetido las cuatro, y todas habéis nombrado lo mismo, ¿no? Habéis nombrado formación, grupos de trabajo, seminarios, y qué mejor sitio que un CPR para dirigir, impulsar una iniciativa de este tipo, ¿no? Desde luego, y como dices, me parece que todas las historias son muy similares, ¿no? Todo comienza con un profesorado, pues, muy comprometido, muy entusiasta, que lleva su proyecto al centro, que empieza a contagiar a compañeros de su claustro. Y así es el caso de Asturias también, que empiezan con islas, como decías al principio, también quizás archipiélagos, porque son más numerosos, pero en Asturias es una historia muy similar. Empieza, pues, quizás hace 25 años ya, con ese profesorado comprometido, entusiasta, que llegó la radio escolar a su centro, dando una oportunidad a su alumnado de trabajar en equipo, de hacer trabajo competencial y, sobre todo, inclusivo, permitiendo que cada alumno o alumna trabaje a su ritmo, con sus competencias. Y ese grupo de personas siguieron llevándose el proyecto adelante. En el año 2012, 2010, por ahí, se comprometen a hacer una red, hacen una red, siguen con su trabajo, y eso todo lleva a una reunión con las administraciones, con consejería, que es donde verdaderamente vemos ese trabajo inspirador, vemos ese trabajo comprometido, y vemos un modelo, nos hace ver que es un modelo que se puede extrapolar a otros centros, que trabaja las competencias, que trabaja la digitalización, y parece que eso es una buena idea. Entonces, intenta expandir esa red, convirtiéndola en un proyecto institucional de la propia consejería, y para ello, aquí es cuando empezamos a entrar, a formar parte nosotros, como centro de formación de profesorado. Esta idea que nace de esa reunión es el proyecto de Educastur Radio, en nuestra comunidad, y está basada en dos cosas, voluntariedad de los centros y del profesorado, ese compromiso que hablábamos, y formación. Ahí es donde hemos empezado nosotros a entrar en contacto con esta red, y el año pasado sacamos un curso de formación con varias partes, una parte teórica, que venían profesionales del mundo de la radio, del podcast, y era un poco inspiradora para que otros centros pudiesen ver la idea de la radio como esa herramienta educativa muy importante. Ese curso tenía una parte también teórica, que es la de los profesionales, y una parte práctica, más técnica, que era en la que ya trabajábamos más el componente de la competencia digital, con un compromiso por parte de los centros que se apuntaban para esa formación, de que al menos dos profesores o profesoras de su centro hiciesen esa formación, y que hiciesen grabaciones después de podcast o de programas de radio, y al finalizar esa formación tendrían un equipo de radio, un kit de radio que proporcionaría a la consejería esos centros que completasen esa formación. Ese kit de radio afectó, o sea, pues llegó a 130 centros, casi a 400 profesores o profesoras que finalizaron esa formación, y culminó con un maratón de radio en la cual los centros que formaban parte de esa red previa de RQR, que no sé si lo he mencionado antes, que su nombre era RQR, ayer habéis tenido la oportunidad de ver una de esas experiencias con una de nuestras compañeras, Gemma Meraz, que trajo su proyecto de radio periferia, que supongo que lo habrán dicho, porque es de la AERIA, su centro, el acento me cae en otro lado, pero creo que es importante resaltar su labor también, y hubo ese maratón de radio que fue una experiencia estupenda, creo, salió genial, participaron profesorado, alumnado, los centros que ya tenían experiencia en la creación de podcast, y a la vez se incorporaron como, bueno, orientes casi, esos centros que habían iniciado esa formación con nosotros. Bueno, pues eso, creo que lo importante es ver la radio como una buena herramienta, ver el compromiso de la administración, como es el caso, tenemos aquí el apoyo de nuestra consejera y nuestro director general, y eso es de agradecer, sobre todo, pues, bueno, pues esa apuesta fuerte, no voy a hablar del futuro porque creo que lo vas a preguntar algo como cuál va a ser la audición, y creo que lo dejo aquí para... Perfecto, muchas gracias. Sí, la idea era esta imagen de dónde estamos, y creo que ha quedado claro, sobre todo del pasado, y es aspectos muy similares, pillar a los diez frikis que se han ido lanzando y a culinar y hacer esa red, pero claro, hay retos, y por ejemplo, en Extremadura, parece que lo tenéis todo hecho, pero queda futuro, has dicho que quedan futuros y qué os queda por hacer, hacia dónde queréis ir. Queda que se sigan sumando centros, porque, como decía antes, no solo es una herramienta para educación ordinaria, se quiere decir, en institutos secundarias, centros de educación infantil y primaria, ¿no?, tenemos más, abarcamos más tipos de centros, entonces, creo que también es un reto. Los centros, hablabais antes de la inclusión, es súper bonito que los centros de educación especial se sumen también a Radio Edu, ¿no? Entonces, bueno, pues el reto es eso, la totalidad, sería súper bonito que la totalidad de toda la tipología de centros de Extremadura se sumen a la familia Radio Edu y seguir prestando ayuda, colaboración a quienes lo necesiten, porque, bueno, al fin y al cabo, todo es, la radio es algo colaborativo, algo cooperativo, pues qué mejor que esa sinergia, no es entre comunidades y que desde el ministerio incluso sea ya como una bóveda general, ¿no?, que en esa ayuda, es verdad que no he pronunciado o no he hablado bien de la plataforma que tenemos de la web de radioedu.educares.es, que ahí, además de ver lo que en el día a día los centros van compartiendo con sus programas de radio, pues todo el apoyo técnico que tenemos ahí con vídeos tutoriales para iniciarse en la creación de una emisora, todas las radios con sus proyectos individuales que nosotros le damos soporte, ¿no?, y le facilitamos un espacio a cada centro con un WordPress para estar protegido con la SGAE, puesto que nosotros desde Extremadura tenemos un convenio con ellos para tener cubiertos, ¿no?, esos derechos con la música, que creo que también es un punto, y ayer se hablaba, ¿no?, necesario e importante conocer. Y, bueno, siempre hay metas y seguir escuchando a los docentes lo que quieren, lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar y estar ahí con ellos. Muchas gracias. En el caso de Canarias, nos has contado, ¿no?, y tenéis los proyectos ya bien claros, faltan detros por sumar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, nosotros, que no lo nombré antes tampoco, tenemos una plataforma digital que se llama Radio Educativa Digital Canaria y ahí también, tal como señalado Pilar, pues tenemos todo lo que son tutoriales, información, y la posibilidad de que los centros educativos que lo soliciten, pues tengan un espacio, un canal para alojar sus podcasts y sus productos. Entonces, queríamos saber con todo lo que se ha hecho, pues en qué momento estamos y el año pasado, pues enviamos un cuestionario a 868 centros y de ellos nos contestaron 818. Entonces, eso quiere decir que participó un 94% de los centros educativos encuestados. El dato más importante es que el 55% de los centros escolares realizaron prácticas educativas de radio en el curso 23-24, que el 75% de esos 818 centros, pues tienen algún tipo de material, equipamiento técnico para producir radio, el 54% ha adquirido también material para prácticas de radio, el producto estrella de los 480 centros que han producido material asociado a la radio escolar, 427 producen entrevistas, es decir, un 89%. 41% difunde productos realizados en la página web del centro, el 9% tiene una web para la radio y el dato importante es que la radio escolar se utiliza tanto en áreas o materias lingüísticas como no lingüísticas sin diferencias significativas. Entonces, ahora mismo nuestro gran objetivo es que todas esas radios escolares trabajen en red, queremos formar lo que se va a llamar cadena de radios escolares de Canadia, una plataforma en la que converjan y conecten las diferentes radios escolares. Seguiremos apoyando pues mediante formación. Los centros de profesorado ofrecen acciones puntuales que tienen una duración de menos de 10 horas, cursos más de 10 horas, seminarios que tienen una media que duran todo el curso y tienen una media de 30 horas de duración. Al mismo tiempo desde la administración, desde el área de comunicación se seguirán convocando las jornadas para mejorar la competencia comunicativa en las que siempre hay una presencia importante de la radio escolar. Los encuentros de radio activación que se convocan a principio de curso y tienen como objetivo pues animar a centros que todavía no lo han hecho a lanzarse a la aventura de la radio escolar y bueno seguir potenciando pero generando sobre todo coherencia y cohesión entre los centros educativos lo que hemos visto hasta ahora que es necesario. Y bueno a mí me gustaría en las cuartas jornadas para la mejora de la competencia comunicativa tuvimos la suerte de contar con Gorka Sumeta y yo creo que el título de su ponencia resume un poco lo que hemos estado trabajando aquí estos dos días la radio es una herramienta pedagógica sin contraindicaciones desde aprender a hablar en público hasta despertar las vocaciones la radio puede con todo y después ese mismo año esto fue en abril de 2021 ese mismo año tuvimos en octubre el primer encuentro de radio activación y nos llevamos la sorpresa porque al periodista que seleccionamos para hacer la ponencia pues descubrimos que había sido un alumno de radio escolar es decir que su vocación pues surgió en los recreos de una radio escolar de finales de los 90 de esas que emitían información en frecuencia modulada y nos dijo que su vocación de periodista pues había nacido ahí o sea que la radio escolar tiene sus frutos y muchas veces no nos enteramos pero en este caso sí y su ponencia pues también dice mucho de la radio escolar a la radio pública aportaciones para una radio más democrática entonces ahí lo dejo que el trabajo que hacemos pues se ve y algunas veces no se ve pero cuenta para todo muchas gracias Marisa María empezamos nuevo curso tenéis un año largo hemos empezado hace dos días pero vamos ya todos sudando un curso que trabajan mucho es verdad que el curso pasado hemos lanzado muchísimas iniciativas la idea es seguir pues evidentemente apoyando los centros que se sientan que estamos ahí se lanzará la segunda convocatoria de hecho para que justo ahora previsiblemente en este primer trimestre para que se una cien centros más al proyecto donde se bueno en el caso de la primera convocatoria pues eso se le ayudó económicamente y en esta segunda convocatoria lo previsible es que se se va a dotar de un kit con equipamiento necesario para montar esa radio y también pues en esta convocatoria se va a decir también en el aspecto de fomentar pues la modalidad de bilingüismo para que también se animen a subir podcast en otro idioma y bueno la verdad es que seguir pues llevando a cabo la radio no solo que los centros participen desde el propio centro sino con salida afuera como bueno como se han llevado a cabo justo el curso pasado que se han animado a esos centros a que participen en actuaciones que se han llevado a cabo por la por la consejería como el por ejemplo el congreso que nos lo comentaba antes se me ha olvidado el congreso de educación hacia la sostenibilidad que participaron también centros de la comunidad de Madrid haciendo entrevistas a los ponentes a las personas que participaron en ese congreso que fue también una iniciativa muy bonita y por supuesto pues animar también a los profesionales del mundo de aquí de la comunicación a que participen en el proyecto que creo que ha sido una de las iniciativas que se puso en marcha el curso pasado y seguir manteniendo esas relaciones incrementando el número porque también van a ser más centros los que se unan al proyecto porque ha sido una experiencia la verdad que así nos lo han hecho saber los centros muy buena y no quería desaprovechar esta oportunidad a ver hemos conocido de primera mano mi compañero y yo a centros que están aquí representando a la comunidad de Madrid y quería felicitarles pues bueno hemos empezado este curso el curso pasado pero es verdad que bueno que vamos en buen camino y creo que es un reconocimiento hacerlo públicamente que en estas en la última edición de los dos concursos nacionales que ya se ha mencionado en el congreso justo ayer el concurso de Radio Nacional pues de los cuatro premios dos fueron a centros educativos de la comunidad de Madrid el colegio Rufino Blanco y el IES Luis Buñuel de Móstoles y justo el premio Gonzalo Estefanía de la Fundación COPE hay cuatro centros que fueron ganadores el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Torrelodones el IES Miguel de Libes y justo que ayer tuvimos la oportunidad de hablar el colegio Villalcor de Alcorcón que estáis por ahí felicidades por vuestro trabajo y el IES Clara del Rey que también por ahí lo he visto allí pues felicidades porque estáis por el camino correcto y también animo a los centros que estáis aquí el IES Manuel de Falla que también está por ahí y que también fue premiado en el concurso que sacó la Dirección General de Quiz de Stories que se animen a presentarse sus proyectos y sus programas de radio a este tipo de concursos porque merece la pena y me quedo con la frase quería terminar con la frase de Gorka que me gustó especialmente la verdad es que ha sido un placer conocerte la verdad en persona decía ayer la radio yo decía la radio y la escuela yo me quedo con la radio y la educación van de la mano y nosotros la Comunidad de Madrid pues estamos ahí para apoyar a los centros iremos de la mano muchas gracias María y Roberto el futuro bueno pues nuestro futuro más inmediato es intentar aumentar este proyecto de Educastur Radio tenemos convocadas otras formaciones ya para incorporar a más centros a esta red aparte de los 130 del año pasado más kits de radio para todo un centro que participe en esa formación y que esté interesado tenemos la organización de jornadas también de radio tenemos también bueno la posibilidad a lo mejor de quizás hacer algún día un comercio tan magnífico como este en nuestra comunidad y por supuesto seguir con el apoyo de la administración aquí pues como decías acompañando los centros para ese proyecto de Educastur Radio que creo que va va a tener tanto éxito como poco como tenía esos de RQR porque se ve que es una herramienta potente y tenemos mucha mucha materia prima con la cual seguir trabajando con el alumnado todas esas competencias de las que hablábamos pues nada que muchas gracias por nuestra invitación y nuestra querida anfitriona vosotros yo en algún momento volver al instituto cuando me toque el instituto mi instituto tiene una radio súper chula montada pero y si no voy a este instituto que depara mi instituto o a otro instituto dentro de un tiempo en casa futuro futuro mucho yo me he dado cuenta ayer que conocí a mis compañeros y estuvimos hablando aquí ahora ahora mismo nos veis como que representamos a la administración pero realmente somos docentes docentes de corazón con una ilusión tremenda una motivación intrínseca y que sacamos proyectos porque nos nace de dentro y nos encantaría que alguien nos lo sacara cuando estuviésemos en nuestros centros entonces yo veo que futuro hay mucho el más inmediato en Castilla-La Mancha es el que yo te puedo contar lo que se nos pueda ir ocurriendo más adelante pues eso solamente el futuro nos lo dirá pero en Castilla-La Mancha aunque ya se ha acompañado a los centros con recursos y bueno como decían en los grupos de trabajo en el 23-24 se les dotó económicamente para que pudieran comprar cosas también se les se les acompañó con guías vídeos que yo os animo a mirar el canal de Youtube del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha que tiene unos vídeos tremendos no solamente de radio sino de otras temáticas pero que te te enseña desde un unboxing de cómo montar tu propia radio hasta cómo utilizar iVox y cómo hacer streaming cómo utilizarlo de manera metodológica en las aulas tremendo los vídeos son de muy buena calidad os invito a echarles un vistazo tenemos que continuar formando a los docentes acompañándoles y sobre todo generar unas redes esa red que comentaba mi consejero ayer la red de centros de innovación y por lo tanto red de centros con radio que entre ellos se retroalimenten se den ideas porque la administración podemos tener unas cuantas ideas pero entre todos los docentes tenemos muchas más y podemos hacer cosas mucho mejores si nos observamos entre nosotros en Castilla-La Mancha tenemos o llamamos el observa y transforma que es como visitar a los centros y de hecho esta red de centros lo que busca es eso que todos los centros dentro de esa red puedan ser receptores y transmisores de personas en las que vas a un centro que te interese lo que estás haciendo y te copies aquí está permitido copiar qué maravilla copiar en este examen y bueno futuro mucho acompañamiento formación jornadas como esta muchas espero y congresos como estos porque a mí me llegan ideas en todas estas ponencias maravillosas porque decía ayer Gorka la radio es una metodología te ha tocado es que hablaste mucho hablaste mucho Gorka sí sí y cogí muchas ideas contigo sí sí así es y la radio es una metodología lúdico creativa es maravillosa y Jimeno decía que la radio es un juego de niños que los adultos se lo hemos cogido o se lo hemos quitado yo quiero alargar porque yo soy de FP ¿vale? yo soy de la especialidad del FP aunque he estado en instituto también dando la ESO y bachillerato pero aquí se plantean actividades muy orientadas a los niños a colegios a institutos pero yo estos días estoy pensando ¿pero y por qué no? también los adultos tenemos derecho a jugar ¿no? a tener esas metodologías lúdico creativas que en FP también son muy necesarias que aunque tienen otro tipo de motivación en FP pero también nos gusta jugar con este tipo de cosas entonces muchas gracias por este tipo de congresos y que también tengan mucho futuro pues muchísimas gracias yo creo que la imagen todos tenemos claro ¿no? la idea de esa formación horizontal de diseminar de poder dar la buena fe y distribuir esta imagen tan buena de la radio también es necesaria entre administraciones y creo que este es un buen ejemplo ayer empezábamos diciendo todo el que subió empezó el consejero empezó la directora me declaro fan de la radio escolar ¿no? hoy hemos empezado me declaro fan de Gorka entonces simplemente agradeceros a los cuatro a los cinco y continuamos Gorka todo tuyo voy a tener que abrir un club de fans y ya muchísimas gracias yo sobre todo quiero pedir antes de que os levantéis quiero pedir un aplauso bueno ayer por supuesto y se lo habéis dado ¿no? pero también a los consejeros y directores generales de los gobiernos de Asturias de Madrid de Castilla-La Mancha de Extremadura y de Canarias por elegir profesores tan apasionados por la radio y por lo que hacen ¿no? porque que al fin y al cabo ellos están aquí por esa decisión de alguna forma así que me parece que muchísimas gracias de verdad me parece que los motores principales lo hemos dicho aquí son los profesores son los docentes y si encima tienen la posibilidad de coordinar una red de radios escolares para ayudarse entre sí me parece que se merecen este aplauso muchísimas gracias